El jugador tiene que ir presentando una serie de retos, un pequeño problema que tiene que saber resolver. Los diseñadores hacen un layout o recorrido del nivel. Ponemos aquí un saliente, un pequeño cable en el que el jugador se engancha y va avanzando. Lo jugamos en papel, si nos gusta, tiramos para adelante y nos vamos para atrás. En las reuniones pues dejas que se te vaya un poquito la olla, que se te vaya la imaginación, pero luego todo eso a la hora de implementarlo, meterlo en tiempos y presupuesto es lo más complicado. Una vez aprobado esto, lo que hacemos es empezar a construirlo en el juego. Basicamente es construir el escenario con cubos y cajas, lo jugamos, nos gusta, si no volvemos para atrás. En caso de que no sea divertida, la borramos y empezamos a hacer una nueva. Aquí ponemos un zombie, yo me lo puedo matar o puedo ponerlo aquí desde este punto. Hacerle un town para que te vea y vaya hacia ti y que lo que haga es caer para liberar el camino. Esto es el puzzle más simple que podemos tener en el juego. Y una vez ya está listo, entran los artistas, que ellos son los que pellecen y visten. Después de eso, lo jugamos y si nos gusta, tiramos para adelante y habitualmente volvemos para atrás y tenemos que cambiar muchas cosas. El planning es algo vivo. Al final, replanificar y replanificar y volver a pensar cómo lo solucionamos. Todo el mundo se piensa que ser tester de videojuegos es el trabajo perfecto. Está muy bien, es un trabajo muy gratificante, pero no te sé decir el número exacto de veces que he jugado el juego. Me atrevería a decir que más de 50 veces. Que es que me he muerto más de 500 veces en el juego. No es solo divertirse y jugar, sino que requiere de esfuerzo para completarlo. En los interiores intentamos que haya pocos enemigos. Dos, tres zombies a los que te puedas encontrar. Le damos opciones al jugador de evitar el combate si es inteligente. En cambio, en los exteriores, como por ejemplo el hockey, hay un montón. Es otro tipo de gameplay. Esta vez no me puedo pegar contra ellos porque son muchos y me ponen conmigo. También tenemos situaciones de, no, para pasar por aquí vas a tener que mostrar que sabes usar el hacha. Situaciones en las que tienes que quedarte parado un rato, observando, analizando cómo resuelves este puzzle. Tenemos persecuciones, como toda buena película de Hollywood. Luego tiene otras escenas en las que se te sale el corazón. Te persiguen zombies por todos lados. Hay unos puntos en los que dices, joder, me atrallan 40 veces. Esto va a ponerlo un poco más fácil. Los enemigos tienen un sistema de comportamiento, que es lo que se llama la inteligencia artificial. Un ruido provocado por el jugador le provocaría al zombie ir a buscar al punto en el que se produjo el ruido. Lo normal es que ahí está el jugador y se provoque una situación dramática de que el jugador tiene que combatir con un zombie. El hack es muy curioso porque hemos pasado por varias evoluciones, tanto estéticas como de funcionalidad. Era más complejo en el principio, pero fuimos eliminando piezas para dejarlo cómodo para el juego. Hay pequeños detallitos de buen gusto, como que el cargador de la pistola va dando vueltas, dando grandes balas. Al contrario de otros juegos en los que el protagonista es muy poderoso, con una capacidad de combate increíble que se cae a repartir mamporros, y Randall es como un ser humano normal. Tú tratas de huir, de sobrevivir. No puedes imponer tu superioridad a tus enemigos porque eres inferior. Es un juego diferente a todo lo que hay. Todo el diseño de situaciones es más para evitar a esos zombies, más que para buscar el enfrentamiento directo con ellos. No es coger y pegar tíos. Es un juego de puzzles con zombies. Las sombras, los zombies, son un elemento más del puzzle. Aquí no premiamos matar todo lo que pueda, sino el salir con vida.